Bueno, como ustedes vieron, Milton Morrison y a la gente que está a esta hora en sintonía aquí, no estoy en vivo, estaré diferido en YouTube porque hoy lamentablemente tuvimos problemas y se lo explico a la gente pidiéndole disculpas porque yo sé que mucha gente a mí me ve desde distintas partes del mundo a través de nuestras plataformas digitales, pero hoy tuvimos problemas con eso. No obstante, eso no obstaculiza que tengamos el programa como debe ser y hace un momento lo que tuvimos fue el caso de Morrison que habló básicamente de la situación que se ha presentado. El señor, tenemos dos temas con Morrison, el primero por la razón por la que le había llamado es el obrero que fue atropellado en Mano Guayabo, en Atorno Mano Guayabo, que es un policía, un ex policía, nos dice él, y están presentando cargos contra él. Lesiones produjo en ese obrero que fue a cortar la luz y él salió con una pistola, un revólver, qué sé yo, y un palo. Pero otro tema es los contratos del sector eléctrico. No podría hablar con un administrador de Desur, por ejemplo, sin tocar ese tema porque es vital en este momento. O sea, estamos todos de alguna manera muy sorprendidos y yo creo, si soy honesta, pienso muy por mis adentros, que hay mucha gente dentro del Partido de la Liberación Dominicana y gente, me voy a quitar esto porque esto lo usé mientras estuvo Morrison para poderlo oír. Mucha gente dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana que están descubriendo, como todo el mundo, digamos que operaciones multimillonarias de esta naturaleza. El señor Maxi Montilla, que yo les presentaba la imagen, básicamente dice que, bueno, que él está en el periódico El Día, del día de hoy, y él dice básicamente que él no tiene, que sus negocios son lícitos. Esta es la imagen. Sus negocios son lícitos, que él venía negociando desde el año 2008, es decir, desde que llegó al poder el Partido de la Liberación Dominicana que fue justo ese año, mira, 2008, o sea, estaba en un periodo del PLD, que desde el año 2008 venía negociando con el Estado Dominicano y que todo estaba bien. Dice, fue el mismo quien se autodominó como el gigante asiático cuando descubrió que haciendo negocios con China podía ganar ventajas frente a sus competidores dominicanos, mucho antes de que su cuñado Danilo Medina alcanzara la presidencia de la República, que él mismo fue que se puso ese apodo, el gigante asiático. Confirma que hace negocios con las empresas de distribución de electricidad, pero dice que los realiza desde el año 2004, es decir, que tampoco dejó de hacerlo cuando Medina llegó a la presidencia de la República y dice que la ley de compra y contrataciones no se lo prohíbe, ya que las EDES no eran dirigidas por familiares suyos. He conversado y algunas personas plantean las limitaciones de la ley de compra y contrataciones, pero esta no es la única ley que estaría involucrada en este caso. Ciertamente, como él dice, la ley se refiere a los términos de consanguinidad de la persona que está dirigiendo una institución específica que no podrían sus parientes ser adquirientes o ser proveedores del Estado, tener vínculos. Pero primero hay un aspecto que es básico, que es una legitimidad de los actos. O sea, tú dices, bueno, la ley no me lo prohíbe, pero es legítimo lo que haces, eso el Partido de la Liberación Dominicana como partido y el expresidente de la República como expresidente lo sabe bien. Es decir, son aquellos valores que lleva una entidad, en este caso una entidad política, a dirigir el Estado de las mejores maneras posibles, diciendo, bueno, yo garantizo a todos una participación, garantizo equidad, garantizo una serie de prerrogativas que no necesariamente la ley consigne de modo tan claro, pero obviamente yo creo que no hay una persona aquí que tenga juicio que puede decir que no le cause extrañeza al menos ver que toda la familia del presidente hacía negocios millonarios con el Estado, o que una parte importante de la familia del presidente, porque conocemos a dos de sus hermanos, una que era funcionaria, que no hizo necesariamente negocios hasta ahora demostrado directos, sino que facilitó procesos, pero a un hermano que le llamaron el pulpo. Pero cuando uno ve los montos que se revelan aquí son más. Y estas dos personas que son hermanos de la primera dama, el problema que tenemos en este país, y yo creo que esto es una lección no solo para este momento, sino también para el futuro, es que existe de incierto modo una concepción trujillista del Estado y de los que son los mandos. Alguien, por eso en la calle, la policía para alguien y dice, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, no se meta conmigo, usted no sabe quién soy yo, usted es padrino y te busca y dice, un momentito, y al policía lo trata como un trapo y le dice, tenga, coja ahí, ahí te la llamaron. Entonces un coronel diciéndole un raso, usted, y eso lo vimos. Entonces tiene mucho que ver con esa cultura del usted no sabe quién soy yo. En este caso se sabía quién era. Si te llega el hermano de la primera dama de la república, si te llega el hermano del presidente, si te llega un pariente cercano del presidente, obviamente esa es una licencia, por eso hemos encontrado gente que incluso falsean eso y dicen, yo soy hermano de fulano, soy primo del consultor, soy sobrino, que eso ha pasado y han tenido que someter gente a la justicia que sale a dar muela y engañar gente diciéndole eso. Porque todo el mundo sabe que al esgrimir esas condiciones familiares, eso es en cierto modo intimidante. Pero lo que estamos hablando va un poco más allá, es que cuando no ocurría una, digamos, una atención del funcionario de turno tenía unas consecuencias, como dijo el ex contralor general de la república, que cuando no hizo caso a un mandato lo cancelaron a los 15 días. Lo que están diciendo, y he conversado con personas que están vinculadas al mundo de la energía, es que cuando esta gente entraba, entró Dios. O sea, tú no puedes, tú no podías contrariar eso y que hay evidencias incluso si las autoridades quieren ver en ese sentido. O sea, hay una situación de privilegio que resulta irritante si usted compara la cantidad de empresas que existen, la libre competencia, las posibilidades de competir en igualdad. ¿En qué? Comprando y vendiendo bienes al Estado dominicano. Entonces, ¿qué ha dicho el director general de las sedes? ¿Qué ha dicho ahora de las distribuidoras de energía? Dice él, que básicamente en República Dominicana pudo comprar medidores directamente a las empresas que lo vendían, pero que hubo una persona que llevó una carta y decía que él era el representante único de ese tipo de medidores que fueron los que se compraron. Que cuando él llamó a la empresa fabricante, le dijo, yo no reconozco esa carta, esa carta nosotros ni la hemos dado físicamente, ni la hemos dado por correo, no la encontramos. No dicen no salió de nosotros, dicen no reconocemos la carta, no recordamos haber dado una carta así, porque el gobierno dominicano podía comprar de forma directa. Es decir, como las reglas de huevo están cambiando, la empresa que vende dice, no, esto es directo. Eso parece que existía en más de una dependencia del Estado y en más de uno de los productos. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, que la empresa Mayen, que es una empresa de servicios de medicamentos, es proveedora exclusiva de un tipo de medicamento de alto costo y entonces le da una carta al hermano del presidente para que él sea como el representante de ellos al mismo tiempo. Una cosa que, según tengo entendido, entra en contradicción con las políticas internacionales de estas grandes empresas. ¿Por qué Mayen, si tiene la contratación exclusiva, la posibilidad de la representación exclusiva de un producto, decide acudir a Alexis Medina? Porque es el hermano del presidente, porque el hermano del presidente abre más puertas como al efecto pudo abrir. Entonces, en el caso de los cuñados es lo mismo. Cuando estamos hablando de los volúmenes económicos que se están manejando aquí, todo el mundo dice, pero ¿y esto? O sea, ¿cuál era realmente el límite para que esto no ocurriera? Pero el problema básico que tiene el señor Baxi Montilla, que yo diría, bueno, él puede decir, la ley de compra y contrataciones no me la prohíbe y yo os voy. Esta es una responsabilidad que lo supera él y que supera Alexis. Es una responsabilidad que toca al presidente de la República en cuanto al presidente. Es el que gestiona y tiene que poner límites. Es decir, miren, señores, ustedes no pueden porque si yo dirijo una empresa pública, suponga usted que yo dirijo este canal, yo llego a dirigir este canal y yo me busco a mi tía, a mi hermana y a mi hijo. Y que si aquí se compran muebles en el canal, lo voy a vender mi hijo. Y que si allí se compra comida para los trabajadores, le voy a decir, miren, a ustedes le vamos a descontar todos los meses la comida y la voy a vender mi tía. Y que eso, o sea, eso no es normal porque lo interesante sería que si vamos a venderle comida a los trabajadores, yo busqué la empresa que preste el mejor servicio en beneficio de quien es mío, ¿no? De los trabajadores. Y entonces, mira, hay una empresa que puede ser la de mi tía, pero puede ser otra de esa de mi tía no debería participar, menos cuando el proceso de licitación que no están claros. Entonces, ese es el problema que estamos mirando aquí. Pero encima, oiga lo que dice el director de Desur, que se compraron unos artefactos y demás, no explico claramente que tantos, y que eso nunca se pagó, pero que no han llegado, que no lo han recibido. Entonces, entre lo que se pagó y lo que hay, entre lo que se pagó y está pendiente de recibir, qué hubo ahí, qué pasó, cuáles fueron los precios y cuáles fueron las condiciones que en algunos casos se postuló de que era representación exclusiva cuando no lo era. Yo siempre me pregunté cuando empezó la pandemia, por ejemplo, ¿por qué el gobierno dominicano no hace lo que hicieron algunos empresarios aquí? Nunca se supo quién fue que trajo ese avión. Ustedes se acuerdan, grandísimo, que vino cargado de cosas de China. Sería interesante saber quién lo trajo ese avión, que vino una cosa impresionante, el más grande del mundo cargado de cosas. Tú dices, pero esto es un gobierno, el gobierno es más que cualquier empresario solo. Entonces, el gobierno dominicano comprando achilata, buscando una probita aquí, hable con quien hace la prueba y traiga la prueba de una vez, que es para este pueblo que la paga. Ustedes no son más que intermediarios que el pueblo ha puesto para que resuelva los problemas. Al principio, nosotros teníamos un problema tan grande con las pruebas que solo se le permitía traer prueba a una única casa y era funcionario del gobierno. Eso salió, ustedes no se recuerdan. Entonces, ¿cómo era posible y estaba prohibido de ser suplidor del Estado según la ley de compra y contrataciones que ahora están recordando? Quiere decir que mucho del lastre que nosotros tenemos en términos de compra y contrataciones tiene que ver con esas discrecionalidades. De modo que me parece que no sea como tan sencillo explicar cuando uno ve lo que han dicho los funcionarios que están, uno mira para otro, para todos los lados. Bueno, qué bueno que esté en ánimo. Dicen, no me preocupa nada. Debería preocupar aunque fuese, aunque fuese la sensación que le deja a este pueblo, que es una sensación como agria en la boca, de que, oye, qué cosa, que este pueblo no vimos nunca, nunca pensamos que la cosa era tan seria, estos volúmenes económicos. Y te dicen, ah, no, yo triunfé porque yo soy un funcionario maravilloso, digo, yo soy un empresario maravilloso, yo tengo habilidades y tengo capacidades. No, lo chulo de un empresario y las habilidades de un empresario se muestran compitiendo en igualdad de competiciones donde el terreno es el mismo. Pero si usted es empresario y usted bajo ese ropaje las mayores negociaciones las hace en el tiempo en que su cuñado es presidente, hay otra cosa. Y eso déjenme decirle, en ningún país de América Latina eso es normal, no es normal. No es normal, no lo fue normal en México con las actividades que hacía Solina de Gortari, el hermano de Carlos Solina de Gortari, Raúl Solina de Gortari, porque esa es la historia. No fue normal en Chile que el hijo de la presidenta de la república consigue un solar con otros amigos y se dice, se dijo en Chile, que estaba provisto de información privilegiada por ser hijo de la presidenta y duró tres años en los tribunales de la república hasta que ese exceso lo fueron llevando, no sé en qué pararon. No es normal, no es normal en ningún país que los parientes, la cercanía, la cúpula presidencial de un país se constituyan en negociadores con el Estado y que los mayores contratos le vayan a ellos y que ellos se conviertan en los proveedores de forma exclusiva. No es normal, no es normal. Yo no sé qué va a pasar, no sé cómo van a terminar en los tribunales de la república, pero obviamente esto es una lección para el resto de nuestros días y también para los políticos jóvenes. Porque también hay como una avidez, un hambre que no se sacia, una búsqueda hasta el final que tú dices, carajo, porque la mayor parte de la gente piensa en tener una casa, tener un vehículo, tener unos ahorritos por si se enferma, poder ir a un sitio y estar bien con su familia. Qué hambre, qué hambre, qué hambre, qué hambre y crecer más que las familias más ricas y tradicionales del país. Que sus volúmenes de negocio sean más grandes que las familias tradicionales que negocian. Que usted, antes de que su familia entrara a la política, fuera un santa patraga y que después usted sea millonario. Ese tipo de cosas no debe ocurrir en un país, pero yo no lo digo porque ha ocurrido hasta ahora, lo digo por el futuro, por los hijos de nosotros, que los dominicanos y las dominicanas tenemos el compromiso de que nunca más es de una carta de ese tipo, es una carta en blanco, haga lo que usted quiera. A este pueblo esas cosas le importan. Hay que luchar por mayores leyes que lleven un mayor control al Estado Dominicano y hay que estar obviamente vigilantes y la gente tiene que dejar de rindir más ese sentido del trujillismo que lastima al que está abajo y lambia al que está más arriba. Y todo lo que usted diga, sí señor, cómo no, señor, y al otro el infeliz, usted no sabe quién soy yo. Eso debe desaparecer de nuestro qué hacer como pueblo. Bueno, no es culpa nuestra, a fin de cuenta la cuenta de todo este baile. ¿Sabe quién paga la cuenta de todo este baile? Usted. Y yo, y nuestros hijos. Así que hasta mañana, aquí nos encontramos cuando sea las 11 de la mañana diciendo la cosa como es.